Tanto el vocero de los diputados del Partido de la Liberación Dominicana, Rubén Maldonado, consideró que una buena explicación del país a los miembros de la misión de la OEA puede contribuir a aclarar la posición internacional contra la República Dominicana. Insistió en que no se debe permitir que quieran imponer un criterio de ley a nuestro país. Hay que cumplir con el protocolo de explicar la realidad que ha vivido la República Dominicana en función de la relación con Haití. Lo que no podemos permitir nosotros como nación es que la visita de la OEA se pueda convertir en un acto de intromisión inaceptable para la República Dominicana. Nosotros entendemos que explicar... Maldonado añadió que la República Dominicana saldrá victoriosa de la campaña internacional contra la implementación de leyes migratorias.